Cumbia Cumbia Genis, esta es tu cumbia Adios Te digo adios Porque me voy Llevándome de ti Tantos recuerdos Adios Mi novena ilusión Al corazón Será mejor partir Para los dos Me voy Me voy de ti Llevándome tus noches De pasión Y ese perfume De tu piel Que me hace estremecer Quemándome Quemándome Me voy Me voy Me voy de ti Llevándome tus noches De pasión Y ese perfume Y ese perfume De tu piel Que me hace estremecer Quemándome Tantos recuerdos Me voy de ti Que me hace estremecer Me voy de ti Que me hace estremecer Que me hace estremecer Que me hace estremecer Me voy de ti Ven 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 Adios Me voy, me voy de ti, llevándome tus noches de pasión, y ese perfume de tu piel, que me hace estremecer quemándome. Me voy, me voy de ti, llevándome tus noches de pasión, y ese perfume de tu piel, que me hace estremecer quemándome.